¡Duelo de estrellitas! ¡Duelo de estrellas! ¡Duelo de estrellas! ¡Duelo de estrellas! ¡Duelo de estrellas! Snack para todo tipo de eventos Contáctalos al 98726 3527 O 987263526 O síguenos en las redes sociales como ZK Party Carritos Snack Mi querido Tiago, ¿cuántos años tienes? 10 ¿Qué tal bailar con Luciana? Muy bueno Muy bueno, muy bueno Ahora mi querido Tiago, ¿usted ya tiene novia? Todavía me imagino que no ¿O ya tiene novia? No Dedicado a los estudios, ¿no es cierto? Sí, claro ¿Cómo tiene que ser? Oye, hace un momento te vayas a bailar un poco lo del break dance ¿Cómo es esta? A ver, a ver, un poquito ¿Cómo es este paso? Ahí no, ahí no, ahí no llegó Valentazo, ¿eh? Oye, Tiago Cuéntame ¿Cuánto tiempo ya bailando usted, maestro? Desde los 5 años Desde los 5 ¿Te encanta el baile por lo que veo? Sí, claro ¿Tú conoces a la general o primera vez que escuchas sobre la general? Sí, la primera vez y me ha gustado bastante Bien, bien Oye, Pitillo ¿Qué puede decir? Porque obviamente primera vez que escucha a la general Primera vez que lo ve Aprenderse también el bailecito Y la onda porque la mímica es espectacular Fíjate, fíjate que los niños escuchan música de antaño Porque es bonita música también Eso es verdad Y ellos a través de las nuevas tecnologías Descubren la música que nosotros Bueno, que yo y la mayoría escuchábamos aquella época Amiguito, más que bailarín Yo veo que tú tienes también una actitud escénica muy bonita Has llegado, te has subido al carro Le has coqueteado, has rapeado O sea, estás completo De verdad que te felicito Oye, ¿tú bailas salsa también? Sí, también A ver si esto es una salsita, este, anémico Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, con Luciana Ahí está Ajá Pero mira la cara Mira la cara Mira el rostro, Pitillo Ajá Oye, tenemos un eliminado en combate a bailar Pero mira Mira la cara, mira la cara Como la goza Como la goza Está mezclando ritmos, está mezclando ritmos ahí Ah, cuántas van a caer, mi servita Mira eso Ajá Mira eso Un fuerte aplauso para Tiago Espectacular, gracias, Lucianita Quisiera mandar un saludo a mis compañeros que me están viendo En especial a mi amigo Yair A mi amigo Joaquín A mi amigo Ismael Y a mi, mi Diana Ya está, mi Diana Y a todos los amigos Un saludo de parte de Tiago Espectacular, tremendo bailarín Muchas gracias, chicos Y ahora sí Llegó el momento de la última pareja Hay que recordar Lamentablemente El día de hoy Vamos a tener a una pareja eliminada Lamentablemente Uno de los chicos Esto me va a dar mucha pena No vamos a sufrir con esto No, a mí también Pero lamentablemente Uno va a decirle adiós A la competencia Difícil labor La de Pitillo Recordemos que el público vota En su casa El público acá presente También luego Pitillo Y al final Uno se va Ay, Pitillo No se va No se va